Adiós dijiste, se va mi vida, Llorar que hiciste por un amor que hay que olvidar, Te vas riendo, y yo me muero, Mi dolor es saber que no puedes llorar, Amor y vida de mi vida, Qué triste es decirse adiós, Te llevas la juventud desde querer sin redención, Amor, porque por el camino no puedes volver atrás, Te ríes cuando sientes deseos de Dios, Y pensar que te amé con alma y vida, Y hoy te quieres burlar de mi dolor, Este amor que soñé, no lo puedo callar, Fueron falsas palabras, mentiste mil veces, Tu amor, mujer, Amor y vida de mi vida, Qué triste es decirse adiós, Te llevas la juventud desde querer sin redención, Amor, que por el camino no puedes volver atrás, Te ríes cuando sientes deseos de llorar, Adiós mi vida, Adiós mi vida, Adiós. 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 Adiós.